Música 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 ¿Cuál es el secreto de la juventud de Terla Charly? No sé, nunca le pregunté a mi padre. ¿Por qué no saliste en esas? Tenía que ir a mi mamá hace 20 años. No, 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 si él tenía un año, entonces 24 años. Pero es importante que se hagan los demás, ¿no? Era chiquito, tenía un año, tocando la guitarra. Estaba bailando. Bueno, eso también era un Obama necesitaba, porque antes de que lo remueve, mi hermano me vino a decir, que le tapamos un domingo. Pero bueno, lo que ahora sí fue. Yo lo puedo ir para allá, porque cuando yo vengo aquí, después canto en agua se nombra, pero... Pero bueno, tú cantabas una mitad y... Canta bien. Ah, dim sum. Sí, sí. Sí, sí. No sé si se han traído, no sé si nos han traído esto como... Cortesía. Sí me dijo. Porque le gustaste, Canditos. No, porque pedimos mucho. Oye, pero miren ese escado. Entonces, la verdad... La verdad... La verdad que Edith Visma es extraordinariamente bien. Tiene un talento que yo no le conocía. Pero... Realmente... Es fantástico. Así es. Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en la mía... La felicidad... De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor y todo gracias al amor La felicidad De sentir amor